...más noticias, en este caso una muy positiva, porque ellos siempre están cuando nosotros los necesitamos y ahora ellos quieren cumplirle también el sueño a muchos chiquitos. Está en comunicación vía telefónica la Capitana Ana Fernández, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lambaré. Capitana, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está Amalia? ¿Cómo está? Alexis. Alexis. Buen día. Bien. A todas las ciudadanías que nos están mirando por C9M también, buenos días. Sí, nosotros somos bomberos rescatistas de acá de Lambaré y estamos organizando una actividad para los chicos el 6 de enero. Cosa que hacemos todos los años ya es algo clásico de nuestro cuartel, es algo que es una tradición que tenemos que llevar a los chicos, todos los chicos que están en situación de vulnerabilidad. Sí, entonces ustedes están juntando juguetes. Juntamos juguetes, caramelos, golosinas. Generalmente la gente nos donan sus juguetes que estén seminuevos. Nosotros tratamos de ponerlos en condiciones. Y estamos yendo en los lugares como son el semáforo, la terminal, zona de feliz abogado. También son netamente para los niños que están en las calles de repente trabajando, los niños indígenas, todos esos que son en estado de carencia. Sí. Y sabemos que de repente no van a tener este 6 de enero a lo mejor sus padres, no están posibilitados para darles. Entonces nosotros nos abocamos a ellos. Muy bien, capitana. Y ahora, ¿dónde tienen que llevar esos juguetes, esas golosinas? Mira, nosotros estamos recibiendo todas las donaciones sobre la calle Avenida del Pueblo, frente al 844 Casi Cedro, que es cerca de la terminal, ya entrando en la zona de la Maré. Y es ahí donde nosotros estamos teniendo la base de lo que es la agrupación de bomberos rescatistas, la Maré. Y ahí vienen ahora la gente, nos están trayendo de a poquito sus donaciones. Estamos esperando que se motiven y que vengan, porque cada año nosotros estamos llegando a miles de niños gracias a todo lo que dona la gente. ¿Y hasta cuándo van a recibir? Y nosotros ya tenemos un planado de recibir hasta el viernes, porque nosotros tenemos un equipo que luego empiezan a volver, empiezan a sanear, a colocarlos en buenas condiciones. Y empezamos a organizar por seis, lo que son para niños y lo que son para niñas. Estabamos saliendo con el vehículo y recorriendo esta zona sábado a la mañana. Salimos de día porque es a la hora que le vamos a encontrar a estas criaturas en situación de calle. Ya para la entrega, inclusive no deja de ser atractivo no solo el hecho de la entrega, sino esa posibilidad del contacto con los chicos, el uniforme, los carros, las unidades. Y eso también le da alegría a los niños. Claro, totalmente. Tenemos cientos de videos y de fotos que cada año estamos haciendo. Y es una gran día para ellos, se sienten realmente importantes ellos en ese momento. Y no solamente en esa fecha del año, nosotros todo el año estamos atentos a ellos y ayudándolos en lo que podemos, ¿verdad? Porque sabemos que están en situación realmente vulnerables. Y es por ello que nosotros estamos haciendo cada seis de enero y también los días festivos del Día del Minio. Netamente para ellos. Bueno, vamos a instar a la ciudadanía, ya sabe, ya es de difusión masiva esta actividad de ustedes. Así que, bueno, está el número de teléfono 0994-111-198. Es para la gente... Es más, si es que no pueden llegar, nosotros pasamos hasta su domicilio y retiramos lo que puedan donar. No pueden llegar hasta la ubicación, hasta nuestro domicilio, entonces nosotros no vamos. Muy bien, buen punto, entonces, que pueden buscar también. Sí, sí, totalmente. ¿Me recordás la dirección del cuartel? Es Avenida del Pueblo, frente al 844, casi Calle Cedro. Ahí en... Cercanías de la Terminal. Cercanías de la Terminal. Bueno, muchas gracias, Capitana. Gracias a ustedes, éxitos, y que tengan un bendecido 20-24. Igualmente, igualmente, Capitana. Gracias, gracias por este contacto. Vale, dale, hasta luego. Demasiado que yo no quiero que yo ahorra. ¿Este fin de semana? No, y ella...